El Tribunal Electoral Departamental implementó varias medidas para proteger la salud de la población potosina tomando en cuenta protocolos de bioseguridad. Estas 15 meses de sufrimiento se están dividiendo en un recinto central y en un recinto descentralizado y eso tiene que tener conocimiento a la ciudadanía porque cuidado que el 18 de octubre vaya a un recinto que no le corresponde. La ciudadanía puede apersonarse a estos puntos de información que se han instalado en la plaza, en el boulevard, en el mercado yuni, mercado chukimia para que puedan saber. La segunda medida es que la jornada de votación se ha ampliado por una hora más, desde las 0800 hasta las 17 horas. La tercera medida es que esta jornada de votación se divide en dos horarios, en la mañana de 8 en punto a 12.30 y tarde de 12.30 a 17 horas. En la mañana van a poder votar los ciudadanos que tengan su cédula de identidad que termine en 0, 1, 2, 3 y 4. En la tarde van a votar los que tengan su cédula de identidad que termine en 5, 6, 7, 8 y 9. Y toda la ciudadanía tiene que ser respetuosa de estas reglas que ha desarrollado el Tribunal Supremo Electoral para poder cuidarnos, para poder protegernos. Y otra cosa más, el 18 de octubre está prohibido que cualquier ciudadano ingrese al recinto electoral sin barbilla. Prohibido. Todos tienen que tener barbilla. Y hay otra medida que el Tribunal Supremo ha implementado es que va a dotar material de bioseguridad a nuestros jurados electorales, que son la máxima autoridad de nuestras mesas de seguridad. Además de indicar que el Tribunal Electoral indicó que la medida de bioseguridad en cuanto a la terminación de la cédula de identidad es una sugerencia para poder evitar así las aglomeraciones.